Este año volvimos a entregar la distinción a alumno distinguido para todos los alumnos de nivel primario, secundario y terciario de la ciudad y este año en particular sumamos dos distinciones más para dos alumnos de Jesús María, que son exalumnos en realidad de las escuelas, que ahora están en la Universidad Nacional de Córdoba y que han sido elegidos como abanderados, en particular de la Escuela de Bioimágenes en la Facultad de Medicina, como abanderada Agustina Ruani y por otro lado Francisco Gutiérrez, que es escolta en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y que nos parecía que era importante porque de alguna manera son embajadores de nuestra ciudad, nos representan y siguen, digamos, formándose y de la mejor manera a nivel educativo. Totalmente. Bueno, ¿qué criterios se tienen en cuenta para esto? Bien, hay una ordenanza que está desde el año 2000 que tiene que ver con destacar no solamente cuestiones educativas de aprendizaje de los chicos, sino valores. En las reuniones que hemos tenido con los directivos de las escuelas hemos estado charlando sobre adecuar algunos puntos en cuanto a la ordenanza, pero en la mayoría de los casos estamos convencidos que el mérito individual se tiene que reconocer porque de alguna manera es una forma de aportar después a lo colectivo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que muchos trabajos, como fue por ejemplo este año el proyecto de Malvinas, que se trabajan a nivel colectivo, también de alguna manera hay que destacarlo. Así que seguramente el año próximo vamos a trabajar en ir adecuando a los cambios que va teniendo la sociedad y todo este tipo de comportamientos. ¿Cuántos alumnos fueron en total? En total 27 alumnos de distintos niveles, no solamente de los establecimientos educativos formales, sino también de los SEMMA. También eso con mucho orgullo, personas que deciden en su edad adulta continuar con sus estudios, todo lo que es SEMMA primario y también SEMMA secundario, y todas las metodologías de terminalidad educativa, que eso garantiza que las personas puedan cumplir con su formación educativa. Así que bueno, creemos que es importante dedicarlo. Este ha sido un año de cursada completa, regular, pospandemia. Así que bueno, seguimos apostando a distinguir a las personas que se destacan en esto.